Debido a la pandemia de la COVID-19, la mora agraria, escuche bien, se ha aumentado en un 30%, aseguran las autoridades del Instituto Nacional Agrario. Bueno, hemos tenido un incremento de la mora agraria que anda arriba de un 30%. Esto significa que producto de la pandemia nos ha tenido casi de rodillas en el sentido de que hay que tomar dos factores importantísimos. Una, contamos con un personal que es de avanzada edad y la otra, también tenemos mucho personal que tiene enfermedad de base y esto implica o nos influye al momento de poder resolver este tema agrario porque a la final ese es el personal que tenemos en este momento. Tampoco podemos presionar o obligar a cambiar ciertas metodologías que ya están establecidas por el mismo gobierno y esto pues también nos impide a nosotros poder a cabalidad ir resolviendo este tema agrario. O sea que son miles de expedientes de campesinos que están acumulados. Sí, la realidad es que hay que hacer notar que hay muchas cosas que hoy por hoy ya no nos queda mucha tierra que adjudicar realmente. Pero sí hay mucho conflicto, mucho caso agrario que sí hay que resolverlo. Entonces hay, por ejemplo, casos que hay que resolverlos yendo al campo, generando las visitas del campo, haciendo y recolectando información de campo que esto nos permita pues realmente ir resolviendo el tema. Pero con estas limitantes que tenemos realmente es ahí donde tenemos nosotros el problema porque esto nos impide poder desarrollar el trabajo que ha leído.